La Asociación Cultural Estoraki y su grupo de danzas... ...continúan trabajando en la preservación del folclore popular... ...con un evento que no puede faltar en primavera... ...las seis horas de folclore... ...grupos de bailes de centros educativos y de academias... ...niños y mayores... ...todos se suman a esta cita en la que se brinda una gran ocasión... ...a los estudiantes de danzas populares... ...para mostrar todo lo que se ha venido trabajando... ...a lo largo del año. "...estos son chavales que están en su colegio... ...a través de los AMPA... ...que tiene allí un extraescolar... ...y estos niños pues realizan... ...lo que es la raíz nuestra, el folclore... ...y nosotros por lo claro... ...pues hacemos, diremos con un estilo... ...a despedida de curso... ...para que el pueblo vea... ...lo que ellos realizan durante el año en su colegio... ...y ellos pues claro, se alegran... ...al venir aquí y ver su trabajo realizado". "...me encantan, realmente es que son una preciosidad verlas... ...y bueno, yo creo que es un éxito total... ...una nueva edición que Estoraki... ...siempre tiene el gusto de organizar... ...para que se vea el trabajo que hacen los grupos de baile... ...que organizan las AMPA dentro de los colegios... ...y bueno, pues aquí se ve el resultado del esfuerzo... ...y del trabajo bien hecho... ...las madres y las abuelas y la familia... ...como siempre, orgullosísimas... ...y los que no tenemos niños chicos... ...también encantados con verlos y luego los mayores... ...pues una preciosidad de baile... ...yo creo que se perfeccionan cada vez más... ...y que realmente podemos estar orgullosos... ...porque tenemos un alto nivel, creo yo, de folclore en Coim". Las seis horas de folclore organizadas con la colaboración de la Concejalía de Cultura... ...pudieron celebrarse con éxito, haciendo visibles las tradiciones populares. Éstora que hace un trabajo yo creo impagable por conservar nuestras tradiciones... ...pero además es que van más allá, porque no solo las conserva... ...sino que están mejorando, están aportando siempre... ...están siendo muy creativos... ...y le dan una alegría y un color a todo esto que merece la pena verlo... ...yo quiero agradecerles su trabajo... ...el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura están muy orgullosos de ello... ...y desde aquí por felicitarlos por el trabajo que han hecho a lo largo de todo el año... ...y quiero por supuestísimo llamar la atención de lo importante que es... ...la colaboración de los colegios y de las AMPA... ...en fomentar el folclore tradicional nuestro, el andaluz, el baile español, en fin... ...sin ellos lógicamente pues todo esto se perdería... ...la nueva cantera tiene que estar preparada y de hecho en Coim lo está. Para el grupo Éstora que es muy importante sentir el calor del público... ...sobre todo pensando en los protagonistas de estas seis horas de folclore... ...que con tanto entusiasmo han preparado esta actuación. Desde tres años del Colegio San Sebastián hasta mayores... ...entonces hay de todas las edades y de todos los estilos. Hay que conservar las tradiciones y a la gente le gusta... ...porque está la Alameda llena de gente, ¿verdad? Sí, porque si no somos nosotros quien lo conserve, gente de fuera no va a venir... ...nosotros tenemos que estar luchando por eso. Bueno, ¿estás contenta entonces, Pepi? Sí, sí, porque la gente está animada y está saliendo bien. La próxima cita con el folclore será el 9 de julio... ...con el Festival de Bailes Populares... ...en el que participarán grupos de bailes de Badajoz y Alicante. Vosotros sois la voz del camino, vosotros sois la bestia de la vida... ...vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra... ...nuestra alegría no debe perderse y brillarse en nuestra luz delante de los pueblos... ...para que vean nuestra obra... ...y alegría no debe perderse y alegría no debe perderse... ...nosotros sois la luz del mundo... ...nosotros sois la luz del mundo... ...nosotros sois la sal de la tierra... ...nosotros sois la voz del camino... ...nuestra alegría no debe perderse... ...grilla sin nuestra luz delante de los pueblos... ...para que vean nuestra obra... ...para alegrar a Dios que está en los cielos... ...nosotros sois la alegría no debe perderse... ...nosotros sois la alegría no debe perderse... ...nosotros sois la luz del mundo... ...para que vean nuestra obra... ...nosotros sois la sal de la tierra... ...nosotros sois la voz del camino... ...para cantar a Dios que da en los cielos... ...¡Uy! ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.